Como Sobre Ruedas, es otra de las acepciones que tira la enciclopedia del imperio, hablamos de Wikipedia, lo que vamos a escuchar es Broken Tango, Tango Roto. Me hubiese estado oliendo presentarlo, porque acá es un Piazzolla del 60, por eso lo estás escuchando. ¿Querés volver? La mitad. ¿Querés volver, Pra? No, pero... Sí, sí, sí. Volví al aire. Paramos un segundo el tema. Rompemos el groove ahí. Estaban adentro, afuera todo el mundo. Estamos en fractura expuesta, podemos exponer las fracturas, el tema se llama Broken Tango. Está roto. Claro. Estamos hablando de fractura expuesta. Dice Ariel, este tema quiero presentarlo. Y Ariel lo presenta. No, no, les estaba comentando a los muchachos. Algunos te tiran a la canilla, te parten la pata así de una, está bárbaro, me gusta. Aparte que es un tango quebrado, roto. No, el tango se llama, este tango se llama tango roto, porque por ejemplo, a colación de lo que hablábamos antes, expone por ahí una estética piazzollana del año 60, inclusive medio de antiguita, para los últimos años. Y en la mitad del tango hay un quiebre, una fractura expuesta y se va a otro lado. Esta fractura no es dolorosa porque te relaja en este caso. Se vuelve a romper y así funciona en dos partes, digamos, en dos mitades. Una novedosa y otra más tradicional. Bueno, volvemos. Escuchamos entonces Broken Tango, Ariel Hernández, un tango con Diclofenac en una parte. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Gabriel Hernández, delante escuchaba el disco, notaba como que, o mejor dicho, podía diferenciar diferentes líneas que traza el material, líneas que, por ejemplo, quizás, algunos donde aparecen más los recursos electrónicos, como, vos corregime bien a ver si me acuerdo bien de los temas, como Clarence o Magic Sound, que son ahí donde aparece un poco más el recurso electrónico, después una visión, si querés llamarle más cruda, propia tanguera, como escuchamos recién de Broken Tango, y después también el trabajo experimental, como la milonga de Antucho y demás, hay por ahí, ¿no? Mirá, vas muy bien, pero hay varios anzuelos que tragaste, por ejemplo, está perfecto, está perfecto, si no te escuchaste el disco, te agradezco muchísimo el respeto y la dedicación que pusiste en esto, está muy bien lo que se dice Clarence, pero sin embargo, por ejemplo, Magic Sound o Barrio Maravillas tienen trampa, es todo acústico, no hay nada, electrónico, es un cuarteto de tango típico sonando con los elementos, con los instrumentos, con las teclitas y con lo que es, sin nada añadido, sin embargo, el groove y la estética te llevaron a pensar que había música electrónica, solamente hay recursos de música electrónica en Clarence y en Baiman, que se nota mucho, pero después en los otros no lo podés terminar de descifrar y está. ¿Hay otras líneas más de lectura que vos podrías dar del disco? Sí, hay muchas más porque cada tema propone algo diferente, por ejemplo, Totó es el primer tema, bueno, este tiene una programación, es cierto, y trabaja con pases de cuatro y tres a la vez, es un tema que hay que sentarse, pero es un tema que lo pones en la disco y la gente lo puede bailar, si querés ponerlo un poquito, lo puede escuchar. Ahí está, mirá, escuchá, escuchá, escuchá. Ahí está, que bueno, me hace usar la memoria, me muero. Qué grande, gracias. Sonó hace dos semanas o tres semanas. Muchas gracias. Ahí sí tenés una secuencia, una programación en este, solamente descalece, ¿en vivo y en programación con batería? Está todo acústico. Vivo es todo acústico. Bien, un pantallazo ahí de Totóso, ¿no? Hace un par de semanas aquí en Fracturas Puestas, probablemente algunos de ustedes lo recuerden. lo recuerden. Sí, lo que suena ahí es una secuencia de percusión. Sí, es una programación que está en Clarence, está en este Toto y en Baimont. ¿Los recursos electrónicos son súper claros y muy pocos? ¿Pero los implementás en vivo o los llevas? No, no, en vivo es todo acústico. La idea también fue pensar con ese despojo de menos recursos electrónicos para poder llevarlo a... Totalmente, no, y aparte para no decir es lo que hace falta para que esta música suene, por todo esto del tango electrónico, si hablábamos antes de que mucho del tango nuevo suena a Piazzolla, todo lo que suena a tango electrónico suena a Botan Project y todo esto. Sí, claro. Y entonces es un poco como también desmarcarse ahí de querer ofrecer algo que si lo desenchufás sigue sonando. Antes fuera de aire, charlando sobre el material y viene un poco a colación con lo que estábamos hablando hace un instante sobre el tema de la música electrónica, de algunos accesorios que se le colocan a los temas. Y vos hablabas, fuera de aire justamente, de elementos comerciales. Y a nosotros nos llama mucho la atención el uso del término, sobre todo con la libertad, con la cual lo decís sin ningún tipo de caretaje que podríamos decir en otros términos de... no se habla de elementos comerciales en el tango de hoy. O si los haces, ni en pedo te haces cargo de usar elementos comerciales. Me imagino que esto debe venir porque en España hay otra manera de concebir, no solo a las industrias culturales, sino a la música en sí. ¿Cómo definís los elementos comerciales de Tango Group, del disco de Ariel? Por ejemplo, hay un tema, un corte que es Baimón, que le encanta a todo el mundo. Yo creo que el tango tuvo siempre elementos comerciales. De hecho, hay melodías que son muy funcionales y que sabían dónde las ponían y por qué. Si hay un elemento creativo o un desafío compositivo grande, siempre es ese temita que decís, a ver, hace en tres minutos algo que te emocione ya mucho, que les entre muy bien. Y esa melodía tonta, supuestamente, todos la saben hacer, pero ninguno la hace, por prejuicios, clichés, lo que sea. Y no es tan así. El 98, por ciento de las veces que se intenta, no aparece. Y con este, bueno, con la parte comercial, digamos, del disco, tiene que ver más que nada con un guiño al oído medio, es decir, todos nos podemos emocionar también con esto. Para mí, Baimón, yo tengo a mi vieja con Alzheimer, no lo compuse, para ver si tiraba un anzuelito. Para mí, representa la emoción y la fuerza que me da esto, la tragedia que me da esto, el desafío de vida que te plantea una situación de ese tipo. Por ahí, adiós nonino. Claro. Astor lo hizo con el amigo, salvando las diferencias. Sí, sí. No digo que sea el mismo concepto compositivo, pero para mí es tan serio una cosa como la otra, lo comercial como lo no comercial. Y lo comercial es un desafío compositivo que si sos guapo, hacelo. Y si no, va a quedar mucho, ah, no, tengo el prejuicio, pero nadie hace la melodía esa que funciona. ¡Suscríbete al canal!